¿Qué rollo gente? En la descripción les estaré dejando tres links donde puedes ingresar a esta página y ganar pases élites y diamantes gratis. Es muy fácil, solo vas, picas al link, cumples con todos los requisitos y pues eso sería todo. Sin nada más que decir, te dejo con mi video. Le voy a dar unos tips de configuración del celular para iOS que te puede hacer mejorar la sensibilidad del juego. Este, pues nada, primero nos vamos a ir para General. Una vez en General, nos vamos para Tocar. En Tocar le ponemos Anti-Touch, le damos en Click y nos vamos a ir para Tolerancia al Movimiento. Yo la tengo toda activada. Después nos volvemos a Accesibilidad, le ponemos en Control por Botón y aquí como se fijan yo lo tengo en Refinado y 120. Es para una mejor sensibilidad. Luego nos vamos a ir para, le ponemos Cursor Deslizante. Una vez en Cursor Deslizante, tengo Loops en 6 y lo demás lo tengo desactivado. Y esto, uff, aquí te dejo unos clips de cómo vas a pegar, solo es cuestión de práctica. Y esto, uff, aquí te dejo unos minutos. Y esto, uff, aquí te dejo unos minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!